Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Largalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgalgal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.